¿Y bailar pa' dónde estáis? ¡Qué viste! ¡Opa, acá no está! ¡Opa, acá no está! ¡Digo, manchonina! ¡Qué fuerte! Pero yo tengo un conejo. No, quiero olearlo en persona. ¿Sí? Se lo comió. ¡Madre mía, yo no puedo! Yo antes comía un montón, desde que me vine aquí. Quiero hacerlo en persona. Y lo voy a hacer en persona. Yo no sé la misma forma que coméis. Mira. Esto es lejos a ver cómo es hoy. Sí, sí, sí. Es parecido. Pero te digo una cosa. La verdad es que aquí hay ya uno. Pero voy a hacerlo en persona. He notado mucho comerme el cordero. Sí. O me encontré con un tirado en medio de un sitio. Es que hay una cosa que no puedo hacer. En la misma autovía. Un chotillo. Me cogí y me paré. Sí. Lo voy a hacer en persona. Por el hijo de mi, estoy cuidándolo. He llamado a la guardia civil. Pero tengo que esperar. A ver si encuentren al dueño. Nada. Me han dicho que lo lleve a... No, no, no. No es... No, no me está preguntando a mí. Oye, una pregunta. Tu nombre es Q. ¿Mata a una anima? Ya. Ya, ya, ya lo sé. Tocarta, ya sé que lo has mandado. Yo es que no puedo. Lo tengo ahí desde hace ya un mes y me... Yo es que puedo dolerse a esa persona. Yo es que los animales les tengo mucho uso. No puedo. Ahora que tú lo hagas y esto es gracioso. Sí. Hasta cómo cogerlo. Vale, perfecto. Es que claro, yo... Lo dice de acariciar, Luis. Y siempre. Pues eso, que la voy a... Yo también me tengo que levantar. Que la voy a... Ya lo voy a trabajar. Lo voy a hacer en persona. La capana. Con... Bueno, ya me dicen tú. Un poema que escribes. Yo te aviso y mañana que trabajo con el jefe y a ver qué me dices. Y más cositas. Es que soy escritora. ¿Me voy a contar si eres muy raro? Sí, sí. Yo me subiré nada. Nada, nada, no puedo hacer nada. Y ya sí que la ciudad de tuya queda bien. Sí, ya me voy a subiré nada ya. Ya vine yo con mi mujer aquí. Yo te lo digo por tú. Sí, sí, sí. Ya lo sabes tú. Muchas gracias. Por ti. Bueno, muchas gracias. Si puedes... Si me ha dicho una cosa, te voy a expresionar. Dime, dime. A otros días de la noche. Bueno, te puedo presentar una parte. Yo te voy con mi mujer. Mi madre por aquí. No, 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 no. No, no. No he dicho nada. Mira a las 2 de la mañana. Ah, pero así. ¿Qué dice? Que venía por nosotros. Y se nos fue corriendo para allá. Espero. Había dos primero. Uno para aquí, el otro para aquí. Pero luego... A ver, creo que es algo mutuo. Sí. Pues los tuvieron siguen hasta allí. Hasta allí. Creo. Qué miedo. Entonces, ¿cómo la...? Hasta la vecina me dijo Loli. Entonces, ¿eso? También lo he visto en el parque. Es que el resto no... O sea, no podéis... Yo me... Lo que hay un montón son gatos. Pero... ¿Jabarín? ¿Jabarín? ¿Había aquí 7? Sí. Creo. No lo sé. Ya ves. Espero. Pero, como dirían las chicas, la vida es una. Hay que vivirla. ¿Pero te vas a dar un diato a mí? Si sabes si está la llena vacía. Para que no te ataquen, se ha caído. Pero es que como te vean corriendo van detrás a tu... Tengo una sensibilidad de que está semillero. Que no me voy a pegar el tiempo. Como te vean corriendo. La única manera que hay... Mira, está ignorando. Para que no haya... Está hablando con la gente. Pero creo que es un momento en el que voy a apostar por todo. A poco, a poco y después. Igual que estoy apostando por estudios, por vivir mi vida... Lo vea de frente y tú para atrás. Claro. Y me da igual lo vea la gente. Sí. Mira tú. Aquí puedo girar más o menos y salir a correr. Ya. Eso. Madre mía. Yo me cago. Veo un bicho de esos. Se me pilla y ahí me ha quedado. Uno me fue a mi ataca. Y me lo tuve descargado. ¿Qué dices? Me lo cargué. Madre mía. Yo sé, va. Es que se ha puesto a hablar con dos pasos en las reyes. Es que se ha puesto a un agujero. Dios, me llegaría. ¿Me lo voy a jugar? Sí. Tengo que esperar. Madre mía. Porque me presento en una semana y media a exámenes importantes, que no son los más importantes que me he presentado en toda mi vida. Sí. Y tengo que estar centrado. Entonces he dicho, apartarlo en una semana y media. Ya está escrito, ya está todo en proceso. De hecho... ¿Qué ha sido esto? ¿Qué ha sido esto? ¿Qué ha acabado de pasar? ¿Esta? Tú me has mordiado y ahora le pongo a tener en contacto y aquí la has cagao. ¿Cómo es? Voy a hacerlo. Madre mía. Vamos. Creo que es un bechazo para adelante en ese sentido. Pero quiero hacerlo de una forma especial. Y ahora mismo el conterrado de basura. Y creo que lo voy a poder hacer. Especial. Pues lo hice porque me quedaron el conterrado de basura. Y vino dos fechas de algo de cifra aquí dando guarda. ¿Cómo que dijiste malas fechas? Madre mía. Nunca es una mala fecha para alguna parte. Estaban preguntando a ver si habías visto. Igual les habrían avisado algo que había por aquí. También, o sea, yo me conozco, soy muy emocional. No me puedo. No puedo estar en mi lado. Tengo que estar centrada. Por Villa Inés y a supe hay un montón. Además tengo TDA y un poco de supercal. Yo antes vivía allí. Para aquí no es la carta. Para alguien que no voy a decir. Pero aquí no me voy a estar ni un montón. Eso me lo que doy yo. Eso es mi intimidad. Simplemente me metí un día en su directo. Le dije, oye, tengo una cartasquita para alguien. Doy el paso, no doy el paso. Me dijo que le da el paso. Entonces me está preguntando si quiere dar el paso. Esta gente, no sé. Claro, yo de Almería, gente más pequeña no conozco mucho. O sea, gente más mayor, sí. Pero más pequeña no conozco. Me acuerdo yo de mi mascota y mi barrio. Y ya está. Yo vivía al lado. Sí. Era una casa cueva. Era, aparte de arriba casa, era aparte de abajo. Era como una cueva. Sí. ¿Vas a querer ir a una serpiente? O sea, tengo demasiado estrés en mi vida ahora mismo como para meterme este. O sea, en mi edad. ¿Sabes quién nombre te puse? Vanessa. No soy más impulsiva. Yo soy impulsiva. Pero tengo que ser responsable. Pero no puedo tener... O sea, y mira que he estado todo el día hasta aquí. Estaba en la parte del pecho porque me voy a poner la parada. Claro. Me notaba la cabeza porque yo lo tapaba con la mochila. Iba así. Madre mía. Imagínate a todas las niñas ahí chillando. Claro, pero estás en el colegio y ves a ir una serpiente de repente. Hombre, si me lo quieres contar por privado y quieres... No, 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 no. No te puedo ayudar. No, no me voy a poner los pantalones así porque no puedo ayudar. Y digo, Vanessa, me cago en tu padre. Ponte aquí, hombre. Madre mía. No hay tema que ponerme en la cintura y llamaron a mis padres y llamaron a la guardia civil. Allí de arriba. Me la quitaron. Madre mía. No puedo ayudar. ¿Qué fue? ¿Qué? Pues yo no me he enterado. Pues sí, yo me voy a ir ya también para arriba. Bueno, ya. ¿Te entiendes? Ya. ¿Te acopeñas con tu puerto de... Sí, ya de tu portado? Sí, ahora yo me voy a despedir ya y me subo ya para casa. ¿Te acopeñas con tu portado, nena? Ya no me voy a dejar más. Sí, ¿no? ¿Dónde aquí andamos? Sí, ahí en el portal de ahí. Sí, lo mismo que te han podido llevar un poquito más. Pues sí. Y perdona. Yo me voy a quedar un rato en directo, pues si os apetece. Uy, que dicen que perdón por distraer. ¿Cómo que perdón por distraer? Que dicen que perdona porque se han quedado hablando. Ah, nada, hija. Ah, las personas... Sí. Sí. Dice la persona que está... Diles que nada, de mi parte. La gente está hablando. Qué calor hace. Qué calor dice. Es que hay gente que se mete en Latinoamérica y así. Y ahí hace mucho calor. Esa... Melania, me puedes contar qué ha pasado. ¿El qué? Por ruta. No, es que no me entero de la vida. Si te digo que no me entero de la vida, no me entero de la vida. Oye, el regaliz está bueno. Es que me regaló un regaliz y no sé si probaron o no. No, es que nos llevan y guardaba hasta los altos. Pero que no llevo 40 mil costes. Es una cosa que es lo típico. Se lo juro. Llevo el bolso que lleva aquí en nessun vaso de mi armario. Te tengo una gente guay. Pero yo he construido con él. Una... Ya, pues. Oye, esto es una viva. Hombre, saber a quién le doy la carta... Saber a quién le he visto la carta hasta ahí llega. No sé, gilipollas, ¿vale? O sea, digo debajo de un puente, pero no tan debajo. Yo en la tarde no te meto pa'l un. Ay, pues muchas gracias. Vamos hablando por el móvil o lo que sea. Sí, claro. Ya está. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Qué maja, gente, ¿no? Yo he quedado aquí hablando. Perdón, ¿eh? Que me he entretenido hablando. Qué pereza. Vale, me voy a poder enterar. Déjalo estar. Te lo digo yo. Van acompañado hasta el portal. Ya, ya, qué majetes, ¿no? Oye, ¿tú sabes si el regalín negro no está bueno? ¿Qué? Es que me ha regalado este regalín negro, que es más grande que me he hecho suena y no sé. Odio el regalín negro. No sé si probarlo. Nunca lo he probado en mi vida. Madre mía. No, perdida, no estoy. O sea, vivo debajo de estudios. Pero que tampoco... O sea, luego salgo en mi entero, ¿sabes? Pues se me han acercado para pedirme un cigarro y se han quedado hablando y todo el rato. Y todo el rato, ¿no? Que te lo decimos por tu bien, para que no te pase nada, porque hay mucha gente mala. Y yo, pues sí. Y ahí me he quedado hablando. Estoy probando el regalín negro. Estoy viendo qué sensaciones me da el cuerpo. Estoy esperando a ver si se van un poco, porque me apetece salir muy pronto. Para hablar un rato. Y en casa no puedes porque está dormida tu madre. Es que se han puesto a ir a hablar, y a hablar, y a hablar, y a hablar, y a hablar. Es que se han puesto a hablar y no se iban. No, esto no me gusta. Es que me han dicho, ¿quieres que te acompañemos al portal? Y les he dicho, no, tranquilo, y yo ahora me voy a despedir y ya voy a subir, tal. Y me han dicho, bueno, te acompañamos al portal para que no vayas sola. Y yo, vale. Pero que tan mala zona vives para que te tengan que comer en el portal. Es que en este barrio, por la noche, suele bajar muchos chavalillos y mucha gente, en plan, pues bebiendo y haciendo el tanto del cante, básicamente. Y no me gusta mucho esta barrio. No probéis el regalín negro. Está malísimo. Sí, pero lo he dicho. Y ahora quiero beber algo para que se me vaya el... Y eso, y se han parado para pedirme un cigarro y ahí se han quedado por rato hablando. Escucha, ¿sabes lo que me pasó una vez? Yo pedí un cigarro a unos chicos que estaban en la puerta del metro. El siguiente día estaba volviendo a casa y dije, bueno, soy yo, o sea, ya me presenté, estuvimos hablando un rato, luego al final me invitaron a dos cigarros más el día del metro. Me meto en el metro. Yo, como hablo con tanta gente a lo largo del día, está fatal que lo diga yo, soy muy sociable. Me metí el siguiente día saliendo del metro, estaban los dos fumándose un cigarro en la puerta del metro. Y a Uki, y yo me acerqué como si fuesen mis colegas de toda la vida. Les di un abrazo a los dos. Digo, ay, qué tal, no sé qué, no sé cuántos. Se me quedan los dos mirando en plan, tú coges confianza muy rápido, ¿no? Yo, eh, sí. Yo es que hablo con todo el mundo, literal. Sí, fumo, o sea, fumo, ahora pido más que compro porque no tengo dinero para comprar. El regaliz negro es un arco, está malísimo. Está horrible. Benito, te va a gustar. El regaliz negro es un arco, bueno. Y como yo hablo con literalmente todo el mundo. Ya, ya eres como yo en ese sentido. Y me he puesto ahí a hablar. Y la chica me ha dicho, ay, me has caído muy bien. He apuntado el número y todo el rollo. Ya. Me ha dicho, me has caído muy bien. Se ha levantado y me ha dado un abrazo y yo, eh. Qué maja. Yo es que hablo literalmente con todo el mundo. Todos mis amigos me dicen, es que tú eres súper sociable. En plan, no conoces a nadie y de repente empiezas a hablar de la nada. Hablas con todo el mundo y yo me he puesto. Yo es que me, o sea, yo como tengo, o sea, es que tenemos un don. Y es que no nos, o sea, a mí ya ha habido un momento en el que me da igual lo que piense la gente. Vale, yo quiero mañana estrenar uno de los dos polos que me han regalado hoy. O sea, una de las dos que me han regalado. ¿Cuál mola más? Esta. Que es así como a rollo, rollo vintage. Sí. Que tengo pensado con, no sé qué color de pantalón. Igual va, que lo que llevo hoy. Hola, Naya, ¿a dónde vas? A comprar tabaco, porque claro, les he dado a ellos y me he quedado sin. Porque tenía pocos y como no tenían y los veía así súper majos, pues les he dado. Entonces me he quedado sin nada y ahora voy a comprar.